Déjenme compartirles lo siguiente. Lalo Salazar ya estaba en Rumanía buscando el modo de meterse a Ucrania y haciendo enlaces con el camarógrafo Constantino Arizmende y el asistente Gabriel Tinoco, equipados hasta con dos cámaras, una más pequeña que la otra, pero también profesional. Con equipo profesional de iluminación, micrófonos profesionales inalámbricos y un transmisor satelital Live View como el que les he mostrado en mis videos. Por esos días Horacio publicó este tuit mostrando con una imagen las condiciones en que trabajaba en Leópolis y que ya lo abordamos haciendo todo él solo con su celular y su pequeña lámpara. Se me ocurrió publicar este otro tuit donde hablé de la diferencia entre un corresponsal y un enviado especial, el mínimo equipo con el que Horacio hacía sus enlaces y por el contrario todo el equipo técnico y humano que se desplazaba con Lalo Salazar. Híjole, no lo hubiera hecho. Se me vino encima la comunidad tuitera Horacio de manera afinamente elegante respondió a mi tuit diciendo Gracias Abraham, las circunstancias son las circunstancias y Lalo es un magnífico compañero y mil veces mejor que yo. Para mí ha sido un aprendizaje invaluable. Te mando un abrazo enorme desde Leópolis. Muchas gracias Horacio por haberte tomado la molestia de responderme en medio de toda esa presión que tenías allá en Ucrania. Y luego vino todo el hate que me tiraron en ese mismo tuit. Aquí el reportero de TV Azteca, Salvador Maceda, amigo mío, me escribe No entendí el comparativo. Tan admirable y excelente la cobertura de ambos. Sin hacer diferencias de recursos, existe una plausible coincidencia. Vocación. Gabriela Falcón me escribió Eso no demerita el trabajo de Lalo, que al igual que el de Horacio, es magnífico. Lo que es no tener idea de que nada facilita estas coberturas. Mi querida Gabriela, te invito a ver mis galerías fotográficas en Facebook para que veas mis credenciales y un poco de mis experiencias. Pau PR me escribió ¿Por qué demeritar el trabajo de Lalo? Él también está ahí arriesgando su vida. Román Romero me escribió Perro no muerde perro, es guerra y todos están expuestos. Basta de seguir dividiendo y menos entre colegas del medio. Daniel me pregunta ¿A qué viene el comparativo? Está muy mal una y la otra forma. No sé quién seas, mucho menos a qué te dediques. Lo que sí es que tu tuit es muy tendencioso y no entiendo el motivo. Mau Bernal me dice ¿Qué huevos de criticar a un reportero ensalzando a otro? Ambos están rifando el pellejo y tú bien cómodo. Hasta Horacio te voltea la tortilla con elegancia rechazando tu estúpida flor. En mi tuit nunca quise dividir, ni cuestioné, ni demerité el trabajo, ni de Horacio, ni de Lalo. Pero sí critiqué y sigo cuestionando la nula acción de Televisa de no ponerle Horacio Rocha a otro camarógrafo freelance que pudiera apoyarlo en esta labor. De hecho, Noticieros Televisa hizo muy mal en enviarlo solo a Ucrania sin su camarógrafo de cabecera en Londres. Y en estas coberturas, lo digo por experiencia, siempre te hace falta un hermano de profesión, tu mano derecha con la que llevas tiempo trabajando, alguien que te diga qué bonito te quedó el enlace, lo hiciste muy bien, alguien que te abrace, que te apapache, que te apoye, que te ayude, que te traiga un dulce de la tienda mientras tú no tienes tiempo ni de ir a orinar, alguien que trabaje contigo y conozca tu historia, tus miedos, tus fortalezas, tus debilidades, un compañero de cuarto que te diga, tengamos calma, si nos matan nos morimos los dos. Y en todo esto, Noticieros Televisa no pensó cuando le dijo, te vas a Ucrania pero solo, sin tu camarógrafo y allá buscas otro. Mismo que terminó dejando solo a Horacio para darle prioridad en la guerra al cuidado de su familia y con justa razón. Insisto, Televisa cometió un gran error enviando a Horacio sin su camarógrafo, como ya lo vimos en uno de los fragmentos de su conferencia. Yo he estado en coberturas de conflicto, en situaciones de guerra, sé de lo que estoy hablando, sé lo que ocurre en esos lugares donde todo es imprevisible, sé de la hermandad que surge con quienes estamos ahí, con un mismo gafete, de una misma empresa, con un mismo fin y donde el compañerismo de alguien del mismo equipo es fundamental. Gracias. 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 Gracias.